Los suegros del presidente Donald Trump son oficialmente ciudadanos de Estados Unidos y la pregunta que muchos se están haciendo es cómo lo lograron. Victoria Malija Navs, originarios de Eslovenia, prestaron juramento para obtener la ciudadanía en una ceremonia privada en Nueva York. Todo salió bien y ambos agradecen y aprecian este día maravilloso para su familia, comentó Michael Wildes, abogado migratorio de la pareja a CNN. El estatus migratorio de los padres de la primera dama estadounidense había cobrado relevancia en febrero cuando su abogado confirmó que poseían la residencia legal permanente, Green Card, sin precisar el modo o momento en que lo consiguieron. Esto fue después de que Trump propusiera una medida para poner fin a la inmigración basada en la familia, la cual permite a residentes y ciudadanos traer a ciertos miembros de su familia a. Cha inmigración, mustend no. Final de la publicación de Twitter Número de arroba real Donald Trump La migración en cadena debe acabar, ahora. Algunas personas entran y traen a toda su familia con ellos, que pueden ser verdaderos malvados. Inaceptable, escribió en Twitter el 1 de noviembre. Sin embargo, nunca quedó claro si la pareja obtuvo su estatus a partir de la misma medida que su yerno critica y quiere restringir. No sería una sorpresa si esa fuera la base sobre la cual los padres de la primera dama obtuvieron sus Green Cards para ser residentes permanentes, sostuvo Lucas Gutentag, profesor de Derecho Migratorio en la Universidad de Stanford. Esa es una de las categorías más preferidas, dijo Gutentag a Gerardo Lizardi de Noticias Mundo, aclarando que desconoce el caso concreto. En su crítica al proceso de reunificación familiar, a la cual Trump se ha referido como migración en cadena, el mandatario ha dicho que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los estadounidenses. Los otros mecanismos a través de los cuales los padres de la primera dama podrían haber obtenido su ciudadanía son que un empleador haya patrocinado su visa o que hayan llegado como refugiados políticos. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.